Los restaurantes de Cancún están preparados para ofrecer las cenas patrias con motivo de la ceremonia del grito de la independencia, el cual se va a transmitir hoy de manera virtual pues a nivel municipal y nacional deberá ser por redes sociales. Al respecto, Marcio Bezalel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados afirmó que el sector restaurantero ya está listo para las fiestas patrias, con el 68% de la actividad será este fin de semana. Mira, esperamos como un 35% aquí en Zona Centro y un 47% en Zonas Turísticas para esta parte de, bueno, esta semana a partir del día de hoy, que es martes, hasta el fin de semana, acabando el domingo. Y aunque hay un aforo mayor, es necesario cuidar las medidas sanitarias. Afirmó que hay más de 800 negocios que ofrecen una gran variedad de comida mexicana. Están operando 840 ciertos paquetes y también obviamente hay de todo, hay desde coctelerías, hay desde las zonas de quesadillas en el centro, hay desde restaurantes fine dining o restaurantes de comida rápida que están sugiriendo este tipo de amenidades mexicanas. Y en polígonos así como el sur, que han dejado de pudo. Ve, sale el Pacheco Índico que antes de que finalice el año se van a realizar 22 nuevas aperturas de negocio en la zona de la avenida de Guayacán como extensión de la reacción del centro de la ciudad. ¡Feliz noche mexicana y viva México! Soy Dio Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!